de Barbados, o de lo poco que queda aún de ese acuerdo, de hecho, allí se establece que tanto gobierno como oposición discutirán y llegarán a un consenso sobre el calendario electoral, cuyo punto más importante es justamente la fecha de esa elección presidencial, que hasta ahora lo único que se sabía es que sería en el segundo semestre del 2024. Sin embargo, con toda esta amenaza de Estados Unidos de revertir el alivio de sanciones el 18 de abril, entonces acá en Caracas, Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, advierte que es muy probable que antes de esa fecha, antes del 18 de abril, esté todo definido en cuanto a esta elección. Y dicen que tenemos hasta el 18 de abril. Yo creo, sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril, y por consenso, todo el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma electoral presidencial y dirá mucho antes del 18 de abril, las candidatas y candidatos se inscriben tal día, la campaña electoral empieza tal día y la elección presidencial es el domingo tal para que se escoja el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sospecho que va a ser mucho antes del 18 de abril. De concretarse esta amenaza, Néstor, que lo sabremos con certeza la próxima semana, porque el pedido del CNE será el día lunes, estaríamos frente a un escenario casi igual al del 2018, cuando luego del fracaso de la negociación de aquel momento, pues el gobierno decidió adelantar para el 20 de mayo la elección, ganó Nicolás Maduro y asumió ocho meses después, en enero de 2019, elección que no fue reconocida, hubo más sanciones, apareció Juan Guaidó y todo lo que ya vino después. De hecho, es tan similar este escenario, Néstor, que la oposición podría no tener tiempo ni de ponerse de acuerdo para inscribir a alguien, ni de inscribirse, pues, para esta elección, algo que el mismo Jorge Rodríguez ya adelantó que podría ocurrir. Y vamos a las elecciones presidenciales en el año 2024. Y allá ellos, si se quieren inscribir o no se quieren inscribir, ese no es nuestro problema. Si no se quieren inscribir, no se vistan que no van, vayan a lavarse ese palto, eso no es problema mío. Por cierto, anoche de tarde, Néstor, el propio Nicolás Maduro, usando su cuenta en Twitter, en X, respaldó la propuesta de entregarle al CNE este posible calendario electoral, inscribiendo incluso la frase, elecciones ya, lo cual es como otra evidencia u otra señal de que ese adelanto de las presidenciales estaría a solo horas de anunciarse. Néstor. Sí, Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea. ¿Qué es lo que dice? Que no le entiendo la palabra. Dice, vayan a lavarse ese qué. Ese palto. El palto es en un flux, lo que se coloca arriba, la chaqueta. No sé cómo se llama en Colombia. Sí, la chaqueta, el blazer. La parte de arriba del flux, exacto. Pero sí, sin entender qué quiere decir vayan a lavarse. Bueno, vayan a lavarse, por no decir vayan a lavarse S-C-U-L-O. Bueno, esa la entiendo mejor. Gracias, Santiago. Ocho, tres minutos. Estados Unidos, el régimen en modo desafío. Y esta mañana, Estados Unidos, en modo amenaza. Si no cumplen, si no hay elecciones, volverán las sanciones, en teoría, contra el petróleo, contra los hidrocarburos de Venezuela. En Washington, Juan Camilo. Néstor, y esta mañana, sectores republicanos, particularmente en el Congreso, le están exigiendo a los Estados Unidos, a la administración Biden, que acelere esa fecha límite. No que esperen hasta el 18 de abril, sino que implementen inmediatamente las sanciones en contra del petróleo y del gas, prohibiendo las transacciones de PDVSA. Recordemos que ese alivio de sanciones había sido dado el pasado mes de octubre. Lo hace a través de una carta el senador republicano, Marco Rubio, en compañía de otros legisladores republicanos allí en el Congreso. Pero recordemos que Washington está dando un margen de tiempo, al menos hasta el 18 de abril, donde no solamente espera que se permita la participación de todos los políticos opositores en Venezuela, principalmente María Corina Machado, sino también que se establezca un cronograma electoral claro en compañía de la oposición, particularmente de la plataforma unitaria, y que también se establezcan otras garantías en materia de, por ejemplo, observadores internacionales para el proceso de las elecciones. Hasta este momento no hay nada en ese sentido, pero también la administración Biden ha reconocido que esa campaña de máxima presión y de sanciones al régimen no estaba funcionando, pero al mismo tiempo reconoce que Maduro y sus demás fichas están incumpliendo lo acordado en Barbados con la plataforma unitaria. De ahí el ultimátum. Si no cambia de rumbo el régimen de Nicolás Maduro, el 18 de abril se reanudarán las sanciones contra el petróleo y el gas. Escuchemos al portavoz del Departamento de Estado. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie el curso. Aún hay tiempo para que permitan elecciones justas y libres. Tenemos la esperanza de que eso es lo que harán. Pero si no es así, estamos preparados para implementar nuestras sanciones. Un último compás de espera, una última pequeña esperanza, indica allí el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Recordemos que la licencia para realizar transacciones con el oro venezolano a través de la estatal minera Minervén ya fue revocada y se le dio un periodo de 15 días a las empresas para que suspendan todas, para que cierren todas sus operaciones con esa empresa. Ahora bien, una de las intenciones con las que Estados Unidos había adelantado estas conversaciones con el régimen de Maduro y lo que concretamente había sido calificado como los acuerdos de Qatar era, por un lado, lograr la liberación de los estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano, que eso se logró. Pero también, además de buscar alternativas para elecciones justas y libres en Venezuela, poder hacer frente de cierto modo a la crisis migratoria por cuenta de los venezolanos. Nada más en el mes de diciembre, 62 mil venezolanos fueron detenidos ingresando de manera irregular a territorio estadounidense. Ya se habían restablecido los vuelos de repatriación de venezolanos, pero recordemos que con base en el pronunciamiento de Delsi Rodríguez, eso podría acabar. Néstor. Néstor. Fracasó la conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. Primera vez que un presidente en ejercicio presenta una demanda por injuria y calumnia contra un expresidente, una pelea política que nunca se había visto en la historia de Colombia. El tema es que Pastrana sugirió que había una fusión, fue la palabra que él utilizó, entre el gobierno Petro y el narcotráfico. Le responde el presidente Petro, haciendo alusión al tema de Epstein, al tema de la pederastia y Lolita Express. Y en medio de ese cruce de acusaciones no pudo haber ningún acuerdo, fracasa la conciliación, termina Petro pidiendo una compensación económica de 130 millones de pesos, dice él, por los daños, resarcimiento de daños a su buen nombre. En estos días, en estos amaneceres donde los incendios forestales causados por el fenómeno del niño parecen darnos una tregua, aunque esta madrugada hay siete que siguen activos, no es buena idea salir a sembrar árboles de inmediato, menos en las áreas quemadas, que ha sido la iniciativa ciudadana de quienes hemos visto, por ejemplo, a los frailejones consumidos por el fuego. La razón es que hay que esperar que se enfríen los suelos y que se hagan las evaluaciones de los ecosistemas, entendiendo que no es lo mismo el daño ambiental en los cerros de Bogotá que en los páramos o en los parques nacionales naturales. No es lo mismo sembrar pinos y recuperar la zona de bosques a sembrar frailejones y recuperar un páramo. Según el Ministerio de Ambiente, en este mes de enero que termina hoy se han quemado 17.000 hectáreas de distintos ecosistemas en todo el país, en las cuales debe comenzar sí un proceso de recuperación que tardará décadas, pero que no se resuelve saliendo a sembrar árboles. Se están creciendo las protestas ya no sólo en Francia, en diferentes países, en Europa, protestas de agricultores, de ganaderos contra una decisión de la Unión Europea condensada en lo que llaman allí el Pacto Verde. ¿Qué es lo que piden los agricultores? Pues señalan las normas de producción de la Unión Europea, sobre todo la relativa al uso de pesticidas, pero también se quejan de las importaciones desde fuera del bloque como causas de esta eventual caída de ingresos y de pérdida de competitividad. Esto evidentemente, a eso hay que sumar la sequía, la menor burocracia que piden, una mejor remuneración a los productores por parte de las cadenas de distribución. Otro asunto que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando es el acuerdo con Mercosur. Dice Emmanuel Macron que se ponen porque precisamente las reglas que se ponen a los agricultores de Mercosur en un hipotético acuerdo no serían iguales, serían más flexibles que las reglas que tendrían los agricultores franceses. Vivo y ahora muerto el ex senador Mario Castaño sigue siendo un dolor de cabeza para las llamadas marionetas, que era la red de corrupción dedicada a pedir entre el 10 y el 15 por ciento por cada contrato que se firmaba en el Departamento de Prosperidad Social, buscando justamente los rastros. Ingreso rápidamente a la libertad, don Sócrates Curi Perea, que había sido diputado del Chocó, que es tío de la actual gobernadora. Don Sócrates, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va, don Néstor? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo está la salud después del secuestro? Bueno, ya he recuperado casi un 80 por ciento, me siento muy tranquilo aquí en el hospital esperando la última revisión médica para saber si me han salido a la casa o sigo aquí en la... Ah, pero está en el hospital en este momento. En el hospital en estos momentos, sí, señor. Don Sócrates, ¿quién lo secuestró a usted? Bueno, mi secuestro no podría decirle a qué grupo atribuírselo porque mis captores no tenían ninguna insignia, ninguna señal, ni ningún nombre. Simplemente estaban uniformados las mangas del uniforme de las Fuerzas Armadas y lo que era ropa negra, no tenían ningún distintivo. ¿Uniformes de las Fuerzas Armadas del Ejército? Las mangas, sí, las mangas del uniforme. O sea, son de esas mangas que compran únicamente las mangas y se las meten en los brazos para el sol o para cualquier otra cosa. No era completa la vestidura del Ejército. ¿Y esas mangas del Ejército le dicen a usted algo? No, pues no, eso lo compran en cualquier almacén, en cualquier... Sí. No me dicen nada. Don Sócrates, ¿y no se identificaron en el momento de secuestrarlo? No, en ningún momento. Simplemente me dijeron que venían a hacer un mandado al jefe, que era que me llevaran para conversar conmigo. ¿Y tampoco le dijeron quién es el jefe al que le estaban haciendo el mandado de secuestrarlo a usted? No, simplemente me decían que el viejo. El viejo. El viejo. ¿Ese alias le es conocido? ¿Hay algún jefe guerrillero o del Clan del Golfo que tenga ese sobrenombre en el Chocó? No, 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 no lo conozco. No he escuchado. Nunca lo había escuchado, sea apelativo ni ese. Sí, don Sócrates, el momento o el día de su secuestro, aparte de decirle que estaban haciéndole un favor al jefe, al viejo, ¿le mencionaron algún motivo si era un secuestro extorsivo o qué pretendían ellos? En el momento no me dijeron, pero ya al final del día, en las horas de la tarde, yo logré tener confianza con ellos y nos sentamos en el pico de un cerro y les dije, muchachos, pero ¿ustedes por qué me tienen acá? No, es una orden. Usted sabe que nosotros recibimos órdenes y estamos llamando aquí al viejo y no nos contesta. Esperemos tener señal a ver qué instrucciones nos da. Insistirme, no fue así, no tuvieron señal y entonces ya ellos iniciaron a contarme el proceso porque habían ido. ¿Qué era lo que quería el viejo? ¿Y qué quería el viejo, don Sócrates? Que le aportáramos 500 millones de pesos. 500 millones, es decir, se trataba de un secuestro extorsivo. Extorsivo, perfecto. ¿Ellos no eran del ELN, don Sócrates? No, no le podría decir a qué grupo pertenecía. La verdad que decirlo sería responsabilidad mía porque no tenía ningún distintivo. Mire, como no les contesta el viejo, ¿proceden a liberarlo? No, ellos pues siguieron, seguimos caminando todo el día hasta las seis y media de la tarde, al siete. Ahí lograron organizar un campamento sin techo, simplemente sobre unas hojas de iraca. Ahí estábamos descansando, ya tipo ocho de la noche. Y estuvimos ahí acostados un rato, ya descansando la larga caminata. ¿Cuánto tiempo dura el secuestro, don Sócrates? Dura más o menos 18 o 20 horas. Sí. Porque fue a las seis de la mañana a las seis de la tarde, más o menos. Sí, por eso decía que fue una solución relativamente rápida. Don Sócrates, si el secuestro era extorsivo, si ellos pedían 500 millones de pesos, ¿tiene usted alguna idea de por qué lo soltaron? Yo creo que aquí jugó muy rápido la presión del éxito, de todas las fuerzas de policías y militares. La orden del presidente y del ministro de Defensa fue muy oportuna. Muy a tiempo, la presencia del gobierno departamental fue también muy oportuna. La doctora Nubia, pues, valió su gran relación que tiene hacia el gobierno. La administración municipal de Estado, en cabeza del padre Juan Carlos, estuvieron muy atentos. Y todo ese cúmulo de fuerza, la CIPOL, la CIGIN, la policía, el ejército, lograron, pues, que ellos se sintieran. Porque el helicóptero del ejército sobrevoló la zona y pasó muy cerca donde estábamos nosotros. Yo creo que eso los impresionó mucho. Ok. ¿Y deciden soltarlo de manera más o menos imprevista? Sí, sí, imprevista porque ya estábamos, era acostado. Sobre esas hojas y me llevaron una cobija y me dijeron, no, métase aquí al medio, no haya intentado volarse porque nos tocará dispararle. Y le dije, no, yo, ¿para qué me vuelo si estamos aquí? Ya, solo no soy capaz de irme. Vale. Y a eso de las 8 y 20, ya yo estaba un poco entre dormido y despierto cuando me llaman. Maestro, maestro, levántese que nos vamos. Le dije, ¿para dónde me van a llevar si no puedo caminar? No pude caminar bien por el día, ahora en la noche menos. Que no, usted se va, nos vamos a liberar porque nosotros vamos a seguir caminando porque la cosa mañana va a estar muy fea. Entonces, me sacaron al río y me dicen, váyase al río abajo y allí a dos vueltas está una casa ahí amanece. Y ellos se fueron y me pidieron únicamente que si tenía algo ahí se los diera para ellos tomar gaseosa y me mandaron. Ok, se quedaron con lo de la gaseosa. Don Sócrates, me alegra saludarlo. Lo dejo que siga con sus exámenes médicos. Bueno, muchas gracias. ¿Usted está en Tadó en este momento o en Quibdó? En Quibdó. Ok. Estas imágenes que estamos viendo, atendiéndolo en el hospital, ¿son en Quibdó? En Quibdó, sí, señor. Vale, vale. Señor Curi, un abrazo. Me alegra la solución de este secuestro. Sí, muchas gracias a ustedes y gracias por estar atento a la información. Cómo no, don Sócrates Curi Perea, secuestrado. No se sabe el grupo. Néstor, pero yo... Ahora que era un secuestro extorsivo. Yo sí le puedo dar datos. Alias El Viejo coincide con dos cabecillas del ELN. Uno abatido en 2021 y otro capturado supuestamente en 2022. Y ambos cabecillas históricos de esa guerrilla. Si el ELN hace presencia en la zona, alias El Viejo pide 500 millones, uno podría deducir que fue el ELN el responsable de ese secuestro. Y que lo soltaron rápidamente porque saben que se están jugando el tema del cese al fuego. Hay una mediación de asuntos políticos en Cuba. De ese incipiente todavía proceso de paz. Ocho, dieciocho minutos. Estás escuchando Blue Radio. En estos días, en estos amaneceres donde los incendios forestales causados por el fenómeno del niño parecen darnos una tregua, aunque esta madrugada hay siete que siguen activos, no es buena idea salir a sembrar árboles de inmediato, menos en las áreas quemadas, que ha sido la iniciativa ciudadana de quienes hemos visto, por ejemplo, a los frailejones consumidos por el fuego. La razón es que hay que esperar que se enfríen los suelos y que se hagan las evaluaciones de los ecosistemas, entendiendo que no es lo mismo el daño ambiental en los cerros de Bogotá que en los páramos o en los parques nacionales naturales. No es lo mismo sembrar pinos y recuperar la zona de bosques a sembrar frailejones y recuperar un páramo. Según el Ministerio de Ambiente, en este mes de enero que termina hoy se han quemado 17.000 hectáreas de distintos ecosistemas en todo el país, en las cuales debe comenzar sí un proceso de recuperación que tardará décadas, pero que no se resuelve saliendo a sembrar árboles. Se están creciendo las protestas ya no solo en Francia, en diferentes países, en Europa. En Europa, protestas de agricultores, de ganaderos contra una decisión de la Unión Europea condensada en lo que llaman allí el Pacto Verde. ¿Qué es lo que piden los agricultores? Pues señalan las normas de producción de la Unión Europea, sobre todo la relativa al uso de pesticidas, pero también se quejan de las importaciones desde fuera del bloque como causas de esta eventual caída de ingresos y de pérdida de competitividad. Esto, evidentemente, a eso hay que sumar la sequía, la menor burocracia que piden, una mejor remuneración a los productores por parte de las cadenas de distribución. Otro asunto que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando es el acuerdo con Mercosur. Y ahora las noticias económicas del momento en Colombia y fuera de Colombia, Víctor. Néstor, muchas noticias. Esta será una jornada marcada por información sobre tasas de interés. Después del mediodía, la Reserva Federal de los Estados Unidos, según esperan los mercados, dejará estables sus intereses una vez más. Pero más importante que eso serán las pistas sobre cuándo eventualmente empezará este Banco Central a bajar sus tasas de interés. También está arrancando la primera reunión de este año de la Junta Directiva del Banco de la República. Y los analistas aquí esperan que haga un segundo recorte consecutivo en su tasa de interés. Después de la disminución que tuvimos en diciembre al 13 por ciento, los expertos consultados por FEDESARROYO esperan que hoy la tasa de interés del Banco de la República baje 50 puntos básicos, quedando en el 12,5 por ciento. Es lo que también está pidiendo el gobierno nacional. Y esa es la proyección del mercado, porque así ya se lo está permitiendo o se lo estaría permitiendo la inflación. Eso lo sabremos después de la una de la tarde. Hacia las 10 de la mañana, el DANE nos entregará el balance del desempleo en Colombia durante todo el 2023. Y un recorderis para las empresas y empleadores. Hasta hoy tienen plazo para pagar los intereses de cesantías a más de 10 millones de trabajadores colombianos. Intereses que equivalen al 12 por ciento de las cesantías. No se les olvide. Y Néstor, hoy termina el mes y en materia de combustibles será diferente a lo que ha ocurrido en el último año y medio. Seguramente el gobierno en las próximas horas determinará los precios de la gasolina y el diésel para el mes de febrero. Ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que de ahora en adelante, y esto es muy importante, ya no tendremos incrementos en la gasolina de 400 o de 600 pesos mensuales, porque la brecha entre el precio interno y el precio internacional ya se cerró. Ese déficit ya se cerró. De ahora en adelante veremos incrementos de 20, de 15 pesos, de 30 o de 50 pesos. Algo por el estilo. Dependiendo de cómo se comporten cada mes el dólar y el petróleo. Inclusive es posible ver caídas en el precio de la gasolina en algunos meses del año, también muy pequeñas. Y para los transportadores, todavía no habrá incrementos en el diésel, pues el gobierno quiere que esta sea una medida concertada con el sector. Ha sido y será difícil concertarla con ellas. Ha dicho el ministro Bonilla que no tiene afán para subir el diésel y cerrar también el billonario déficit que deja el hecho de subsidiar este combustible. Con todo esto quiero decir que el diésel no subirá y que la gasolina cambiará en febrero, pero muy poquitico. Poquitico, traducción, Víctor. 10, 15, 20, 30 pesos de ahora en adelante. Esas serán las fluctuaciones en el precio de la gasolina, porque después de ese incremento para cerrar la brecha, ya se deja como flotar el precio de la gasolina y dependerá de cómo se comporte el dólar y cómo se comporte el petróleo. ¿Poquitico para arriba o poquitico para abajo? También puede darse poquitico para abajo, para los dos lados de ahora en adelante, dependiendo de esas variables. El experto económico de Blue Radio anuncia que la gasolina subirá este mes poquitico. Gran anuncio, grana. No, 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 es que el anuncio es que para, se frenan esos incrementos tan grandes que veníamos presentando. No se olvide que de grano en grano... Y de ahora en adelante, fluctuaciones libres para el precio de la gasolina. Le tengo una cifra, padre. Sí, pero es que de grano en grano se llena el buche de la gallina, ¿vio? Sí, lo que pasa es que veníamos de muchos granos. Está escribiendo esta mañana, Felipe, padre, oígame esto, el gobernador Rendón, el gobernador de Antioquia, que en la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública en Antioquia, descubrieron estudiantes que tienen varios, más de 30 semestres de vida académica. No, no, de nuevo, no entendí. Muchos, 30... O sea, han estado en la universidad, o sea, 15 años. No entendí, no entendí. El gobernador Rendón desde Antioquia está contándole al país esta mañana que hay estudiantes, bueno, que tienen número de semestres matriculados, 14. 14 me parece, Felipe, pues más o menos normal, ¿no? Si usted pierde un semestre, si usted se pierde una... Si se cambia de carrera, 14, 15, 16, hasta ahí, más o menos normal, ¿cierto? De ahí en adelante me parece que ya usted pregúntese qué pasa con 240 estudiantes que llevan estudiando 17 semestres. 165 estudiantes que llevan 18 semestres. No. 19 estudiantes... No, 136 estudiantes que llevan 19 semestres. 78 estudiantes que llevan 20 semestres. 20 semestres es... 10 años. 10 años. 21 semestres, 54 estudiantes. 22 semestres, 45 estudiantes. 23 semestres, 27 estudiantes. Pero voy a gastarme un rato largo, padre, no voy a acabar. Pero imagínese. 27 estudiantes, 23 semestres, 23 estudiantes, 24 semestres, 13 estudiantes, 25 semestres, para hacer corto a Felipe el cuento. Hay 7 estudiantes que llevan 26 semestres, quiere decir 13 años. Entran más o menos a los 20, 30 y pico, todavía siguen estudiando. Esto tiene su gracia, ¿no? Tiene su mérito ser tan vago. 5 estudiantes llevan... 3 estudiantes llevan 28 semestres. 2 estudiantes llevan 29 semestres. Pero es una locura. Un estudiante lleva 31 semestres. Otro estudiante lleva 33 semestres. Y el récord mundial en la Universidad de Antioquia, qué orgullo, un estudiante lleva estudiando 39 semestres. Es decir, 19 años y un poquito. Va a completar 20 años. ¿Cuánto le vale eso al edario? No sé, Felipe, pero no es lo que vale. Pregúntese, ¿qué hace un tipo estudiando 20 años en una universidad? Pues aquí estoy viendo un informe del diario El Tiempo de 12 estudiantes en la nacional que llevan 100 semestres. ¿100 semestres? Ya llevan 50 años en la universidad. O sea, estamos hablando, Felipe. De personas de 70 años que entraron a los 18 y llevan 50. Pero se siguen matriulando. Pero obviamente aquí no se puede generalizar porque puede que sí haya casos en los que los estudiantes definitivamente no están adecuados para la carrera o que tienen dificultades financieras o dificultades académicas o cancelan semestres. Pero, pero... Pero, Richard, los paros. ¿Usted cambia de semestre? ¿Usted cambia de carrera al semestre 39? Aquí voy a una realidad que hay que mirar con total claridad, Néstor. Esto hay que decirlo con nombre propio. Profesión estudianta. Claro, se vuelven profesionales de la vida académica. ¿Y cómo va a ser qué o qué? O sea, usted tiene 40... El síndrome de Peter Pan. No, yo lo voy a decir cuál es la verdad. Usted tiene 40 y pico de años. No todos. Y llega y llega y dice, ¿qué hace usted? Estudio. No. ¿Y hace cuánto está en la universidad? Dice, no, ¿veintipico de años? O sea, esto es... No todos los casos, Néstor, pero sí, ojo, porque además con conocimiento directo lo sé, lo conozco, lo viví. Hay personas que tienen vínculos con grupos guerrilleros... ¿Lo vivió en dónde, Ricardo? En la Universidad Nacional, claro, en Bogotá. Personas que tienen vínculos con grupos guerrilleros que inscriben una materia por semestre o dilatan las inscripciones y entonces así van llegando, van llegando, porque si a usted le va mal en un semestre, lo echan. Pero si usted va pasito a pasito y pasa una matrícula, una materia por semestre, pues ahí va, ahí va. No lo sacan porque no lo permite la norma. Algunas personas, algunas de estas personas, fungen como reclutadores de jovencitos en las universidades públicas para grupos al margen de la ley. Sí, empiezan a traerlos hacia actividades sociales, en principio, y luego lo que es, es el paso hacia... O lo que hacen es que tienen un negocio de microtráfico, ¿no? Sí, también, porque trabajen en la universidad vendiendo... Lo de microtráfico me parece, Paola, una tesis más elaborada, pero es decir, cualquier opción, cualquier opción sabe en qué termina, que le están estos estudiantes que se vuelven profesionales de la vagancia. Es decir, toca ser muy cara dura, la verdad tiene que ser uno muy vago para llevar estudiando 20 años en una universidad... Néstor, pero Ricardo tiene razón, no necesariamente es que sean vagos... Perdón, Mara Camila, le quitan el cupo a gente que quiere entrar a la universidad. A una universidad pública y que no es fácil en Colombia, pero yo estoy en la misma teoría de Ricardo, no necesariamente es que sean muy vagos para repetir semestres y semestres y no graduarse. No, se hacen los vagos. En la Universidad Nacional, en Medellín, que es el listado además de la Universidad de Antioquia de Medellín, y en la Universidad Nacional, donde dice Ciencia Política, tenía un compañero de semestre que él, después nos enteramos y luego lo reconoció, le paga la guerrilla del ELN por ir a la universidad. Ah, pero sabe que me lo está diciendo un... Les pagan por ir, o sea, ellos no, su profesión no es ir a estudiar, es que el ELN le pagan por estar en la universidad. Forman parte de la estructura. De la estructura, y reciben un salario. Sobre todo de la universidad de Pereira me está diciendo que cuando él estudió allí, en la universidad de Pereira, después vinieron a saber que esos estudiantes perennes eran reclutadores de la guerrilla. ¿Se llaman estudiantes perennes? Perennes, les dicen. Felipe, pero quiero ser cuidadoso. No, no podemos generalizar. No todos, claramente. Yo sé, yo sé que lo que ustedes están diciendo, lo de Camila, lo de Ospina, lo que le escriben a usted, claro que es cierto, uno no puede tapar el sol con la mano. Claro que allí es este fenómeno de los estudiantes perennes, los profesionales de estudiar 10 carreras, etcétera, están relacionados con el activismo político. Sí, posiblemente. Con la infiltración en las universidades. ¿Sabe eso cómo se llaman las universidades? No se llama directamente ELN, son los movimientos de los capuchos. Esos jóvenes que, encapuchados, incluso llegan a bloquear y a protestar en las universidades. Muchos, otra vez, no todos, muchos de esos jóvenes, pues tienen un activismo político distinto al académico y a las ganas de estudiar. No hay norma que diga que sí, debería haber un límite, debería existir un límite. Años, 8, años, 10 años. Lo que pasa es que como la educación es un derecho, ahí mismo te van a... Pero es que le quitan el puesto a estudiantes que sí lo tienen. Pero también tiene un costo de oportunidad porque estás sacrificando el puesto de otros estudiantes. Pero Daniel, yo entiendo lo que dice Felipe y podría yo estar de acuerdo, pero lo que se me ocurre es que la educación es un derecho. Entonces, como yo te digo a ti, no vas a estudiar. Sí, pero no hay derechos ilimitados porque estás sacrificando los derechos de otros, padre. Yo creo que un estudiante matriculado durante, como nos contaban ahora, 20, 30 semestres, pues está generando un costo para la universidad que en última redunda en aceptar menos estudiantes que sí quieren estudiar. 30 son poquitos, estos de hoy, 39 semestres. Padre, pero la respuesta es un derecho, pues uno al derecho de estudiar tendría que responderle, usted tiene el deber de responder ese derecho. Entre otras cosas, termine cualquier carrera, pero no sé, es decir, por el ejercicio del derecho a estudiar, claro, que me parece perfectamente lógico, defendible, pero no vamos a llegar a la sinvergucería de que se quedan estos vagos, es que se quedan literalmente toda la vida. Se le vuelve una profesión, y no les da pena, estoy buscando a este de los 39 semestres en Medellín. Es que ese claramente es un vago, Néstor, pero un pelado que se queda 17 semestres es porque seguramente tiene que trabajar, entonces yo creo que hay que hacer una distinción. Luis Ernesto, uno puede discrepar del límite. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es razonable? ¿Cuánto tiempo le damos para que termine una carrera? Mire, las universidades privadas tienen unos límites y le dan, por ejemplo, a los estudiantes... ¿Le damos cuánto? ¿El doble? Le dan, por ejemplo, a los estudiantes, las universidades privadas, yo conozco el caso específico del externado, les dan tres años después de terminar materias, o digamos, le dan seis semestres adicionales para que terminen, o si no realmente les toca volver a comenzar o la maestría o el pregrado. No, por eso, pero al estudiante de la Universidad de Antioquia que se matricula, ¿qué profesión, qué carrera hay en la Universidad de Antioquia? Doctor, medicina, por ejemplo. No, todo medicina, ingeniería. O en la nacional, o que entran a estudiar psicología, ingeniería. Psicología, administración, todas. No terminan en cinco años. Uno dice por el derecho a la educación, listo, que se quede un ratico más. ¿Cuánto? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho años? ¿Nueve? ¿De acuerdo? ¿Diez años? Yo creo que es mejor, Néstor, que se le pueda autorizar que puedan estar alrededor de seis, ocho semestres adicionales, porque en una carrera de cinco años pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que es mejor para el pelado, es mejor para el Estado mismo que obtenga un título a que le toque, a que pierda los cuatro años o tres años que haya hecho carreras. Y aquí la discusión que es muy a lugar sobre los costos, pues hay que analizar cuál es el costo real de que un estudiante siga matriculado seis semestres. No es tan alto el costo. ¿El costo por qué? Porque realmente es el costo administrativo de mantenerlo, de mantenerlo en los registros. Puede asistir a las clases. La clase no cuesta más porque haya 20 estudiantes o 21. Luis Ernesto, mira lo que siente un muchacho que no pudo entrar a la Universidad de Antioquia o a la Universidad Nacional. Y se está enterando y dice, miércoles, hay tipos vagos allá que llevan estudiando 30 años, 30 años en un aula, en una universidad. Las universidades siguen haciendo paro, las universidades públicas tendrán que ver con eso. Cada vez menos. Cada vez menos. Claro que hacen paro padre. Porque yo tengo uno donde yo vi. Pero menos que hace 10 o 15 años. Porque yo me acuerdo que paraban dos y tres semestres. No, cerraban dos años. La Universidad Nacional en el 84, 85 estuvo cerrada casi cuatro semestres. Pero eso cada vez es menos. Me dice una persona, un oyente me dice que estudió en Alemania, donde la universidad era gratuita, pero además les pagaban el transporte público, entonces empezaron a tener el problema de estudiantes perennes. Y el gobierno le dijo, no, ni por el carajo. A pagar universidad y no les damos más transporte. Y se acabó el tema. Hasta donde yo había actualizado, el costo en una universidad pública en Colombia por estudiante semestre es más o menos de 9 a 10 millones de pesos. ¿Por semestre? ¿Estudiante? Sí, sí, hasta donde lo vi. Pues imagínese, Aurelio, sí. Ya ha subido más. 39 semestres por 10 millones, por favor. Si un cafre de estos dura en una universidad, la de Antioquia o cualquiera pública, porque esto además solo pasa en las universidades públicas, ¿no? Porque paga papá Estado. Estos vagos no lo hacen en las universidades públicas. Sí, pero bueno, una vez dejando claro... Aurelio, imagínese, haga el cálculo de cuánto nos cuesta un papanatas de esto que dura estudiando 30 años en una universidad. Pues 300... No, pues claro, multiplique el semestre por... ¿390 millones? No, multiplique 20 millones de pesos al año por 30 años. Ah, pero no, 390 por... No, es que son 30 semestres. Es mucha plata. Usted es el matemático, yo de eso no sé. Hágal, pues. Son 19 años y medio, el de 39. Sí. Entonces, si usted lo multiplica por 10, pues le da... Por 20, porque al año da 20, entonces le da 39... Le da 390 y pico millones, más o menos. Néstor, pero... Pero no hay que generalizar. Yo creo que los casos que ha mencionado Camila, Ricardo, etcétera, existen. No, 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 le faltó un ciego aurelio. ¿Cuál 390 millones de pesos? Ah, son 3... No, claro, son 300. Son... Al año son 20 millones por... Sí, con 400. 20 por 20, 400. Bueno, Néstor... 400 traído a valor presente. Agréguenle a los de la nacional que llevan estudiando 40 años. Digamos, pero es bueno... O sea, se van a pensionar los estudiantes. Pero es bueno, pero no es bueno generalizar. No, no estoy generalizando. No es bueno decir que una... No estamos generalizando, Aurelio. No es bueno decir que una persona que se demora... Por si acaso, por si acaso, para que no aparezcan, Aurelio, no estoy generalizando. Mi respeto es... Al contrario, lo que quiero decir, Aurelio, más claramente, mi respeto es a los estudiantes que respetan el modelo universitario en Colombia. Es que este es el más profundo y respeto. Y entonces se aprovechan, se aprovechan de las ventanas que encuentran que no ha habido nadie en Colombia que piense en estos casos. Y usted y yo sabemos que hay detrás, Aurelio, de esos tipos que llevan 25 años en una universidad. Sí, pero tampoco... Ahí también le digo que hay que mirar caso por caso. Cuando yo estudié en la Universidad de los Andes, no era extraño, Néstor, que personas que entraran con uno en el primer semestre terminaran graduándose en la Universidad de los Andes, con matrícula cara toda la vida. Se demoraban 14, 15, 16 semestres. Pero era su responsabilidad, ¿no? Pagaban ellos. Pero ahí está en el promedio. Pero hay dificultades académicas. Es poquito al lado de lo que le estoy contando. 39 semestres, Aurelio. Yo tengo aquí la tabla y eso ya es una exageración. Habrá que ver el caso concreto de qué se trata. No descarto, y seguramente es así, que haya organizaciones de tipo, digamos, de encapuchajos, etcétera, que reclutan y que mantienen una gente allí, que mantienen en esa actividad. Eso se sabe que es así. Pero no todos los casos son esos. Estos son terroristas que se quedan allí a ejercer el terrorismo. Bueno, sí, ustedes los catalogan como tal. Escudados, escudados en las aulas. Los catalogan como tal. Pero incluso hay gente que cursa sus semestres porque tiene dificultades de todo tipo. Pero yo sí creo que la universidad tiene que poner un límite para allá iba. Tiene que poner un límite. Porque cuando uno se matricula a la universidad, o cuando va pasando semestre por semestre, le dicen promedio de tantas materias. No, no puede. No puede la universidad poner un límite porque también tiene su lado de culpa, Aurelio. Mire, hace apenas dos años. No, mire, hace apenas dos años la Universidad de Antioquia estuvo en paro nueve semanas. Nueve semanas de 16, nueve, perdón. Sí, exactamente. Semanas de 16 semanas que tiene un semestre. No, entonces se les fue más de la mitad del semestre en paro. No, un paro que se dio después de una asamblea entre estudiantes y profesores. Y luego, pues, ¿qué puede hacer la universidad si también es culpable de ese atraso de muchos de los estudiantes? No puede decir, entonces el que lleve aquí más de tantos meses se va o más de tantos años estudiando. Pero sí se... Sencillamente es... No, es arte y parte. Sí se puede, no. Sí se puede. Pero ahí no estamos incluyendo a la gente que se retrasa por los paros, porque obviamente eso es igual para todos. Aquí estamos hablando de la gente que simplemente tarda... Que paga el semestre desde el principio. Tarda 40 semestres en graduarse. Pero miren, ahí está el punto. Voy a contarlo otra vez. Es el gobernador de Antioquia el que habla no de los efectos de los paros, Felipe, que descubrieron en la Universidad de Antioquia una cantidad de estudiantes que se volvieron profesionales de esto. Sí, profesionales. El récord lo tiene uno que tiene 39 semestres estudiando. Hay que ponerle un límite, porque es que si no, no hay incentivo para graduarse. Porque es que el incentivo negativo es tener que pagar. Y si uno no tiene que pagar, entonces eso es lo que va en contra de la gratuidad. Porque lo que no nos cuesta... Claro, hagamos... Pero si les cuesta, Néstor. Exactamente. Si les cuesta... Y aunque sea una matrícula moderada, como todas las universidades públicas, algo tienen que pagar. Creo que hay que ponerle un límite. Pero yo, ¿dónde creo que está la dificultad, María Consuelo? No, 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 estamos en otras cosas, al contrario, estamos en matrícula cero, ¿no? Claro, pero mire, Néstor, ¿sabes dónde creo que está la dificultad? En juntar a los pelados que están con 14 semestres, es decir, que han tenido demoras de 4 semestres con los de 29. Porque es que acá acaban de decir que es una realidad que en las universidades públicas hay paros constantemente. Un pelado estudiante de universidad pública seguramente por condiciones económicas les toca aplazar un semestre. Entonces meter en la misma bolsa, como lo hace el gobernador, a los de 14 semestres con los de 30 es donde creo que está la falta. Pero lo que hay que diferenciar, que es fácil, relativamente fácil, yo creo, Felipe, es las víctimas de los paros, de los retrasos, que es la mayoría de los estudiantes de universidades públicas, son víctimas del retraso académico, ¿de acuerdo? Y otros son los victimarios, son los que van a las universidades a hacer los paros. Y esa diferencia yo creo que es perfectamente entendible. Mire la paradoja. Me dice un oyente, padre, le dejo el mensaje, que en la reforma, Ricardo, para que usted cubre esto, en la reforma a la educación superior que está tramitando el gobierno nacional, podría haber un articulito con esto. El máximo tiempo de estudio de un universitario, dele lo que quiera. El doble. Veinte semestres, sí, el doble. Maravilloso. De acuerdo. Maravilloso. De manera, es que si hay límite, cambia la ecuación. Y el señor sabe que no puede quedarse en la universidad todo el tiempo, en esta época de gratidad. Me llegan datos de la Universidad de Antioquía, dos datos. Que a uno de estos estudiantes perennes le decían alias rollo, y que todo el mundo sabía que tenía vínculos, pues obviamente con grupos ilegales. Con el ELN, era reclutador del ELN. ¿Se acuerda la paradoja? Y a otro le decían Highlander, el inmortal. Eso está bueno. Yo digo la paradoja, ¿se acuerda de Schneider, que entró a los 14 años? Sí, sí, sí. Unos porque quieren entrar rápido y salir rápido para poder conseguir recursos que le permitan salir adelante. Y otros porque quieren quedarse ahí la vida eterna. Me escriben estudiantes de universidades públicas, a ellos los saludo, a los estudiantes que cumplen con sus obligaciones, que se demoran. Y los valoramos y los respetamos. Esto no es un tema con ellos, esto es con el vago. No, es que no puede ser una generalización. Con los Highlander, con los inmortales que hay en las universidades. Néstor, es normal que haya estudiantes que entran en prueba académica, porque están con promedios por debajo de cierto nivel. A veces tienen que retirarse uno o dos semestres, pero tiene que haber límites. Porque no es cierto que a la universidad no le cueste tener más estudiantes en una clase. Claro que cuesta y es un cupo que se está dejando de dar para estudiantes que sí quieren estudiar. Entonces es razonable, aunque la educación sea un derecho, es perfectamente razonable. Un estudiante que no está pagando matrícula pone los límites, por ejemplo, a temas de prueba académica. Usted puede entrar en prueba académica hasta dos veces durante su carrera, pero no puede entrar indefinidamente en prueba académica. Sí, yo creo que ya hay límites. Néstor, por ejemplo, si usted termina unos estudios de maestría, tiene un tiempo límite para entregar la tesis y si no, perdió el estudio. O sea, eso de que es imposible poner límites no es cierto. Ya los hay en varias universidades. Entonces, tiene que realmente acoplar toda la situación a esto que está pasando, que yo estoy de acuerdo con ustedes, es una absoluta irregularidad, teniendo en cuenta que hay problemas académicos o económicos que pueden llevar a la prórroga de las carreras. Estás escuchando Blue Radio. Vivo y ahora muerto el ex senador Mario Castaño sigue siendo un dolor de cabeza para las llamadas marionetas, que era la red de corrupción dedicada a pedir entre el 10 y el 15 por ciento por cada contrato que se firmaba en el Departamento de Prosperidad Social. Buscando justamente los rastros del modus operandi, la Contraloría en las últimas horas inspeccionó las oficinas del DPS, buscando las minutas de ingreso y salida allí de contratistas, de intermediarios, y particularmente el contrato interadministrativo número 670 del 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta Quindío por más de 48 mil millones de pesos y otros 27 proyectos de infraestructura en el Tolima, en Quindío y en el Valle del Cauca para revisar si se ejecutaron o si eran corbatas de seis congresistas que la Fiscalía ha metido en el organigrama de esta red de corrupción. Ahí están los nombres de Miguel Ángel Barreto, Carlos Motoa, Sammy Merek y Carlos Abraham Jiménez, congresistas de Cambio Radical de la U, del Centro Democrático y del Partido Conservador, que según la justicia están metidos allí en ese entramado que habría alcanzado a direccionar contratos por 70 mil millones de pesos. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de decidir qué tipo de vínculos construimos con los demás, con qué personas queremos hacer nuestras vidas, cómo queremos relacionarnos. Es una decisión personal. No estamos obligados a tener relaciones que sabemos nos están dañando, que sabemos nos están generando unas tensiones y unas dificultades innecesarias. También hay que saber que algunas amistades cumplen ciclos, se acaban y uno necesita soltar, necesita entender que se acabó. Ahora son las ocho cuarenta y cinco minutos de la mañana en Blu. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blu le ponemos cara a la radio. A la opinión. Y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube. Y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blu, la alternativa. Atención, acaba de morir la guagua. La guagua es este animalito. Creo que esto es, María Consuelo, un roedor, ¿no? Sí, un mamífero pequeñito. Es como un ratón grande. ¿Una ratica? Sí. Su nombre, la guagua, es Tepescuintle. Este es el nombre del animal. Fue víctima y las imágenes se volvieron virales en redes sociales. Ah, ya sé cuál es. Pobrecita la guagua. Que salió quemada. Estaba muy, muy quemada. Y quedó ciega. Y entonces, la guagua, loba, resultó muy herida. Y acaba de morir en el incendio en Gramalote, en Norte de Santander. Juliet Cano. El fin de semana, Néstor, se había registrado el incendio en Gramalote y organismos de la defensa civil, también Corponor, que es la autoridad ambiental en el departamento, rescataron a este animal, una guagua loba hembra. Resistió cincuenta y seis horas. Lo que comunica Corponor es que esa madrugada miró en el hogar de paso, en donde la tenían en su cuidado, en el municipio del sur. Y a través de un comunicado, Corponor, señaló que le dio un paro cardiorespiratorio. Se había manejado con terapia de sostén, se le hizo recuperación de líquidos de manera subcutánea, se le habían administrado medicamentos para su cuadro clínico. Se hizo necesario hacer nebulizaciones tres veces al día, pero lamentablemente murió la guagua loba, quien tenía también problemas de visión luego de salir de este incendio en el municipio de Gramalote y 80% de su cuerpo quemada. ¿Le hacían nebulizaciones, Julieta, la guagua? Sí, señor, en el hogar de paso, en donde otros animalitos también han sido rescatados, en el municipio del Zulia, allí tenía un cuidado especial por parte del personal de veterinarios. Le hacían nebulizaciones, también le aplicaban cremas y antiinflamatorios, porque tenía las vías respiratorias inflamadas luego de salir de este incendio. Una lástima, porque las imágenes de verdad eran un símbolo del horror, del daño en los incendios forestales de los últimos días. A propósito de lo cual les cuento, 42 personas fueron detenidas en las últimas horas por causar incendios, estos de los últimos 15 días en Colombia. De estos muchos dejados en libertad, poquitos enviados a la cárcel. Por eso he llamado al profesor, al abogado Alberto Gómez Mejía, que es no solo profesor, sino autor de un muy reconocido libro que se llama Delincuencia Ecológica. Doctor Gómez Mejía, bienvenido, buenos días. Buenos días, un abrazo, un saludo muy cordial, especialmente a la doctora María Consuelo, a quien admiro y quiero desde hace muchos años. Todos la admiramos y la queremos, doctor Gómez. Doctor Gómez, ¿por qué están quedando en libertad los responsables de los incendios? Más o menos dicho, doctor Gómez, que unos son provocados, detrás de algunos hay pirómanos, otros son delincuentes que buscan el tema de tierras, otros por el tema de fogatas o de incendios no controlados. ¿Por qué los cogen y por qué están quedando en libertad? Eso es una falla del sistema jurídico ambiental colombiano en materia penal. Entonces, yo diría que los 23 delitos contra la naturaleza que existen en el Código Penal colombiano son palabra escrita. Eso es una cosa lamentable. Y está, como decía alguien muy graciosamente, es un sistema que funciona con una eficiencia del 100%, porque está diseñado para que no funcione y no funciona. O sea, totalmente eficiente. Y lamentablemente, eso se traduce en el deterioro de los ecosistemas del país, en pérdida de diversidad biológica, en extinción de especies, en todo lo que usted quiera. A mí me parece que además del delito que configuraría un incendio en un bosque, que es el delito de daño en los recursos naturales, que existe desde el año 80, o sea, hace más de 40 años, está el delito recientemente establecido en el año 2021, del delito de deforestación, que generar un incendio es deforestar. Total de que tendrían suficiente argumento jurídico para hacer el procesamiento de la gente que está cometiendo esos ilícitos. Doctor Gómez, ¿y entonces por qué no se hace? ¿Por falta de convicción en que realmente es un delito, o porque no se cree en la justicia como responsable de judicializar a quienes cometen este tipo de actos como comenzar incendios? No, lamentablemente porque falta capacitación, porque el problema nacional es un problema de ignorancia sobre lo que nosotros tenemos. Yo cada vez que salgo al exterior, y María Consuelo lo puede testificar también, que a donde uno llega y dice que es de Colombia, la gente que sabe ecología le dice, lo miran a uno con una cosa como de, qué emoción ustedes que viven en el paraíso. Y resulta que en Colombia nadie sabe nada de nada, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los viejos, nadie. Es una torpeza del sistema educativo. Luis Iba a ti se contaba que en Costa Rica son los niños los que le enseñan a los visitantes el nombre de las plantas, de los árboles, de las mariposas, de las aves, de todos, porque se las enseñan en el colegio. Aquí ningún niño sabe. Entonces, yo hice el ejercicio, preguntarle a unos niños en el Quindío, alcen la mano los que puedan pintar una jirafa, todos los podían, y alcen la mano los que puedan pintar un paujil. Ninguno, 30 niños, no saben que es un paujil. Y entonces que tenemos, que yo sepa, tres paujiles, todos en peligro de extinción, unas aves hermosísimas, pero todo es así. Entonces, hay una ignorancia nacional. Entonces, y ignorancia que se traduce en que ni los fiscales saben qué es eso, ni los fuerces penales, ni nadie. Entonces, todo se vuelve un círculo vicioso que conduce a nada. Y las mismas cifras de la fiscalía sobre procesos penales por delitos ecológicos, es para llorar. Desde el año 2017, 2019, que es la última estadística que publicaron, yo no sé si ahora las han actualizado, en tres años, una persona condenada por el delito de cárcel ilícita. ¿Una? Sí, mire, doctor Gómez. ¿Una, una sola? Pero imagínese usted... ¿Cómo le parece? No, pues, absolutamente descorazonadora la cifra. No, no, y además que el delito está redactado de una manera tan torpe que el hecho de que usted mate un zancudo en su casa, eso lo convierte en delincuente ecológico, porque dice, es fauna silvestre, y usted no pidió permiso para matar a ese zancudo. Doctor Gómez, fíjese que a propósito de esas estadísticas que usted da, la fiscalía actualmente tiene una unidad especial para perseguir los delitos ambientales, para investigarlos, y en el 2021 nos presentaron una ley que creaba cinco nuevos delitos ambientales, y hablando de lo que está pasando en el país con el tema de la quema de los páramos, con la contaminación ambiental, ¿existe el delito de ecocidio? ¿Existe la contaminación ambiental? En su experiencia, en lo que usted ha investigado, ¿qué falta aquí? ¿Es un tema de interpretación? ¿Es un tema de desidia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué herramientas hay, doctor Gómez? Claro, pero yo lo primero que haría es que hay que sentar a biólogos, no los abogados solos, yo soy abogado, pues, le cuento, aunque la Universidad de Quintiño me dio doctorado honoris causa en ciencias, pero hay que sentarlo con los biólogos para que ellos no redacten las normas torpemente, porque eso conduce a la ineficacia, a la inanidad. Entonces, primero. Segundo, es necesario capacitar a los fiscales y a los jueces en eso. Entonces, montar con el Ministerio de Justicia un sistema de capacitación sobre qué es la ecología, qué es la diversidad de Colombia, dónde está, etcétera. Los jueces no tienen conocimiento de eso, y los fiscales tampoco, porque nadie los está capacitando. Se cortó nadie, es cierto, nadie los está capacitando en este tema, ahora de moda, entre comillas, por cuenta de los incendios. Muchas gracias al profesor, al doctor Gómez Mejía, que es experto en este tema de derecho ambiental. Le hago la propaganda, Felipe, al libro del doctor Mejía, que usted, como se da cuenta, sabe mucho. Mucho. Se llama delincuencia ecológica. Ahora que estamos tan llenos de delincuentes ecológicos. 8.55. Estás escuchando Blue Radio. Las investigaciones que adelantan esta mañana el Consejo Electoral, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que tienen los tres organismos, pruebas en la investigación por una financiación aparentemente irregular en la campaña Petro Presidente del 2022. La última viene del Consejo Electoral, que ha encontrado inconsistencias en el pago de un avión de una empresa Sadi-Sas de matrícula HK5328, en el que viajaba, quien era candidato, Gustavo Petro, con su equipo más cercano. Allí iban Benedetti, Laura Saravia, el español Manuel Grau, y parlamentarios como María José Pizarro, Catery Miranda y Gustavo Bolívar. El Consejo Electoral ha encontrado que ese avión no tenía autorizadas rutas de vuelo y por eso requirió a la aeronáutica civil y encontró allí que seis facturas del pago de vuelos fueron anuladas. Por eso el tema es si esos vuelos se reportaron en la campaña y eso es lo que están investigando. Una financiación que permitió cierto nivel de triangulación de platas que no fueron reportadas. Listo el decreto que da vía libre al intercambio accionario por el control de Nutresa y que destraba finalmente el acuerdo entre el GEA, Grupo... Canje 200 prisioneros de guerra esta mañana. Enrique Rodríguez. Y este canje tiene lugar exactamente una semana después de que Ucrania derribase un avión ruso en el que viajaban 65 prisioneros de guerra que precisamente iban a ser canjeados en un intercambio con Moscú. El anuncio lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Rusia y ha sido confirmado también por las autoridades ucranianas. Han sido finalmente 195 personas de cada bando. Según el Ministerio Ruso de Defensa, los militares de su nacionalidad liberados van a ser trasladados a Moscú para su tratamiento médico y rehabilitación en instituciones médicas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha explicado en redes sociales que 207 militares y civiles ucranianos que estaban cautivos de los rusos han retornado en este intercambio. Una parte importante de los ucranianos liberados fueron capturados por Rusia en el mes de mayo de 2022. Apenas había comenzado ese conflicto armado durante la rendición de las tropas que defendieron la acería de Azovstal en el puerto de Azov en Mariupol, según ha informado la oficina presidencial ucraniana. Según la versión rusa, todavía se mantiene o Rusia sigue manteniendo la versión de la muerte de sus soldados. Sin embargo, Ucrania sigue manteniendo dudas a propósito de que a bordo de ese avión donde había certeza de que había prisioneros hubiese finalmente un contingente de personas de nacionalidad ucraniana. Néstor. Sobre el café, la variedad arábica que es la que más se produce desde Colombia, le descubrieron, hicieron el mapa genético, científicos europeos dicen que el objetivo es hacer más infusiones, más sabrosas, más resistentes sobre el arábico colombiano, más resistentes al cambio climático desde Londres. Silvia Carrasco. Sí, Néstor. Los científicos de la Universidad de Udine utilizaron la última tecnología de la secuenciación de ADN para examinar la composición genética de la planta de café arábica, esa que se produce, que se cultiva allí en Colombia, con un detalle sin precedente. Este nuevo conocimiento lo que permite a los científicos es localizar cuáles son esos genes importantes en la producción de café. Por ejemplo, en el dato de qué genes participan en ese distintivo sabor dulce y suave que tiene la infusión. También puede ayudar a los productores de café a desarrollar nuevas variedades de café con sabores y aromas particulares, pero también unas nuevas variedades capaces de tolerar condiciones de cultivo más duras. Ocurre que el aumento de las temperaturas y las lluvias impredecibles están alterando las condiciones en las que se cultivan los cafetos, lo que lleva a una disminución de los rendimientos, pero también a un aumento de los ataques de plagas y enfermedades. Hay otro estudio de la Universidad de Zurich que dice que el café es con diferencia uno de los productos agrícolas que van a estar más afectados por el clima en el futuro. Dice ese estudio que en el año 2050 el número de regiones adecuadas para el cultivo de café se va a reducir en un 50% y eso producto fundamentalmente del aumento de las temperaturas anuales en países productores de café como Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia. Néstor. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En el país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. La audiencia de legalización del principio de oportunidad de Day Vásquez realizada este martes en Barranquilla arrancó sobre las 8 y 45 de la mañana con una gran tensión. Quien pidió primero la palabra fue la defensa de Ojeda alegando derecho a la publicidad porque en la diligencia en la que estaban conectados periodistas iban a revelar pruebas que expondrían la intimidad de su relación con Nicolás y la revictimizarían. Pues bien, el juez 15 penal con fusiones de control de garantías de Barranquilla Álvaro Medina Cotes decidió aceptar la solicitud de volver privada a esta audiencia y reservar a los medios de comunicación la información la cual solo podrá ser revelada por la fiscalía. Otro de los episodios destacados fue la disculpa que le pidió a Laura Ojeda como... ...financiero hablando sobre la autorización el decreto que salió anoche Víctor del gobierno dándole la bendición a la transacción al canje de acciones al intercambio de acciones entre Nutresa y el grupo Sura Nutresa que queda en manos de la familia Gilinski y Sura que sigue en el sindicato en el grupo empresarial antioqueño. Néstor y seguramente hoy ya están desayunando más tranquilos tanto el doctor Gilinski como los grandes empresarios del GEA porque de todas formas la publicación de ese decreto generaba por ahí algunas incertidumbres de pronto les cambiaba un poco los planes que ellos tenían cuando firmaron la paz el año pasado y llegaron a este acuerdo se necesitaba ese decreto para reglar todo este tema de los intercambios de acciones tan grandes con compañías que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia esa reglamentación ese piso jurídico no existía sale este decreto y no modifica los planes que ellos tenían pueden seguir adelante con su meganegocio ya con este decreto firmado por el ministro Ricardo Bonilla en los próximos días de pronto en un par de semanas por supuesto esto tiene mucha filigrana muchas cositas muchos detalles puede hacerse ese primer intercambio de acciones donde el grupo Gilinski dice empiezo a darles lo que yo tengo en Sura y los del GAMP le dicen al doctor Gilinski nosotros empezamos a darle lo que tenemos en el grupo Nutresa y así poco a poco van separando estos negocios un negocio de mil cuantos millones de dólares pues es que digamos aquí no se van a intercambiar plata Néstor es una permuta de acciones pero en cierto momento el doctor Gilinski alcanzó el doctor Gilinski alcanzó a invertir en las OPA tanto por Nutresa como por Sura porque él hoy es accionista de ambas compañías yo creo que más de 3 mil millones de dólares y por eso sin duda por todo lo que esto representa es la movida empresarial más grande tal vez de la historia de Colombia Gilinski y los árabes ¿no? Sí, claro, claro recuerde que ellos van en sociedad que tienen el músculo financiero en segundos 9 de la mañana 3 minutos de la mañana y los árabes de la mañana